Hola, hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Suño Dorado, ¿cómo están? En esta ocasión traigo para ustedes un tema que es tendencia últimamente, la canción de Shakira junto con Bizarrap. Aquí les dejo la ola de divertidos memes que dejó este evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!